El programa de clausura se va a llevar a cabo en tres partes. La primera parte va a ser el juramento que se va a hacer al presidente de la red latinoamericana de historiadores de la ontología. Déjenme comentarles un poquito. Ayer se tuvo una reunión muy importante. Todos los que estamos aquí consideramos que precisamente tenemos cada vez en Latinoamérica que difundir más la cultura. Entonces, a raíz de esta junta que se tuvo el día de ayer, precisamente se designó al doctor David Oduque como presidente de esta red. Entonces, ahorita se va a llevar a cabo el juramento al presidente de la red latinoamericana de historiadores de la ontología, que a partir de hoy lo abreviamos como relau, y la doctora Gina Castro, que es la representante de la Asociación Colombiana de la Facultad de la Odontología, va a hacer el favor de tomar el juramento. En la segunda parte va a ser la entrega de reconocimientos al mérito de trabajo en pro de la historia de la odontología. Esto se va a llevar a cabo por parte de la Asociación Colombiana de Historia de la Odontología, a cargo del doctor Camilo Duque, que es el coordinador general del segundo encuentro de historia de la odontología y presidente actual de la red latinoamericana de historia de la odontología. Posteriormente va a haber una tercera parte a donde se van a entregar algunos reconocimientos. Entonces, damos continuación al juramento que la doctora Gina nos va a hacer el favor de llevar a cabo. Pura usted, guardar, cumplir y hacer respetar los millamientos y el código de valores de la ley latinoamericana de historia, de la odontología, fortaleciendo con su trabajo comprometido la calidad académica y el espíritu de superación en beneficio de la comunidad de la odontología en beneficio de la comunidad de la odontología. Si así quisieres que la sociedad odontológica de Latinoamérica lo reconozca, si no, que lo reconozca. Bueno, a continuación vamos a llevar a cabo la entrega de reconocimientos, como habíamos mencionado, al mérito de trabajo en pro de la historia de la odontología por parte de la Asociación Colombiana de Historia de la Odontología a cargo del Dr. Camilo Duque en coordinación general del segundo encuentro de la historia de la odontología y presidente de la Alegado. Bueno, la Asociación Colombiana de Historia de la Odontología, que se creó hace muy poco con el empuje del doctor de Caminera Suartuña, que no nos ha podido acompañar, porque esta es la Semana de la Seguridad de la Federación de la Odontología Colombiana, y del presidente Andrés Escobar Ocampo, ha querido hacerle un reconocimiento a los profesores de México que nos han dado un testimonio de unas conferencias magníficas estos tres días y por eso ha querido entregar una medalla que representa el trabajo que han venido realizando con el impulso y el fomento de la educación de la historia de la odontología en sus instituciones. Entonces, el primer reconocimiento es para el doctor José Sanfilippo. Gracias. 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 A todos los días, a todos los días, a todos los días. A todos los días, a todos los días. A todos los días, a todos los días. A todos los días, a todos los días, a todos los días. A todos los días, a todos los días. A todos los días, a todos los días. A todos los días, a todos los días, a todos los días. 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 A todos los días, a todos los días, a todos los días. 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 A todos los días, a todos los días, a todos los días. A todos los días, a todos los días, a todos los días. 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 A todos los días, a todos los días.